De acuerdo, las ruinas encantadas, nuevo nivel, nuevo Kali's. Muy bien, nuestra gran prioridad aquí es... Desde que los demonios de las sombras capturaron a los granjeros, los animales locales están hambrientos. Eso es cierto, pero nuestras amigas emplumadas... son necesarias para la siguiente misión. Así que gallinitas, por favor, ayuden a Sir Daniel. Un proceso un poco lento, pero seguro. Vamos, coman rápido, gallinas. Excelente. Si ellas cooperan... Bueno, pues yo también coopero. ¿Tú qué tienes para decir? Bienvenido al castillo peregrino. En tiempos del rey peregrino, esta edificación majestuosa era la sede de poder y el hogar de la familia real. Ahora solo está habitado por fantasmas y recuerdos olvidados. Por alguna razón estoy recordando mucho los 13 fantasmas de Scooby-Doo. ¿Y saben por qué? Porque yo me acuerdo que a mí me gustaba esa serie. Pero... Creo que nunca pude ver el final. ¿Ahora hoy en día con internet? Estoy seguro que tiene que estar en alguna parte. Exacto. No, si yo puedo evitarlo. Si, Uranio... No, no, no. No, no, no. Ok, creo que logré deshacerme de ellos. ¡Excelente! Uh, por allá hay esas bandijas. Me pregunto si el dragón funcionaría para pasar esas rejas. No lo sé. ¡Oh, wow! Un momento, pero... ¿Estos no eran los de acá o sí? No sé si les estoy golpeando. Tal vez no. O tal vez sí. En fin. Tenemos que hacer algo. Y es rescatar a nuestros... Valientes ciudadanos. Y es apagando el fuego de la manera más curiosa. De un gran golpe. Sí. Yo estoy todavía muy sorprendido por la lógica del videojuego. Pero no me importa. Ahora son libres. No sé por dónde van a... No creo que las gallinas se los vayan a comer, pero me parece muy curioso que estén corriendo con los ojos cerrados. Gracias por rescatarnos, amable señor. Disculpe, señor. No tenemos un cerdo para recompensarlo. Pero sería un honor que aceptara estas brillantes piedras doradas como muestra de agradecimiento. Oh, muchas gracias. No era necesario, pero... Wow, se evaporaron y todo. No era para nada necesario, pero... Gracias, buenos hombres. Yo soy un noble caballero y continuaré con mi tarea. Ok, creo que por arriba han... Oh, esto está abierto. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Adiós! Disculpa. ¿Para qué es esto? Ah... Hello. Dios. ¿Qué? ¡No! Ok, ok. Nada de confiarse. Entonces, muchachos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí para comprar artículos. Todavía no he revisado qué hay en la otra zona, lo cual me parece importante. Esto será bienvenido. Puedo poner cámara dancing. Creo que ya me acostumbré a decir cámara dancing. ¡Adiós! A ti no te necesitaba, pero... Ok, lo tomaré. Allá veo el cáliz. No nos puede hacer falta. De hecho, podemos caer acá. Pero me pregunto qué hay en la otra dirección. ¿Quiénes son ustedes? ¡Uy! Ok. Sí. Ok, ok. Esta no es la mejor arma. No es la mejor arma. ¿Qué tal si intentamos con esto? ¿Están protegiendo? ¡Wow! Pero qué interesante. A ver. Asomate. Ah, el 57%. Y aprendimos nuevas cosas. Hablando de aprender... Ah, quiero saber sobre este enemigo. Estos guardaespaldas de cerebrados aún defienden al rey peregrino. No les cuentes que ha fallecido. Los destruiría. Por sus brazos cortos, estos caballeros son expertos... En armas cortas. Ah, muy bien. Tengo el presentimiento de que mejor debe ir por abajo. Tengo que usar más mi escudo. Sir Daniel Fortescue. Así es. Tanto tiempo. Bienvenido de nuevo a su hogar. Lamento que deba verlo en este estado. La joya de la corona de Galoumir se ha vuelto un refugio corrupto. Para el ejército de demonios de las sombras de Sarok. Bueno, nosotros nos encargaremos de eliminarlo. Aunque creo que aún no debemos seguir esta trayectoria. ¡Uh! Tomaré una. ¿Tyraniol? ¿Aceite hirviendo? Eso te quemará los dedos huesudos. Será mejor encontrar una forma de cerrar las salidas de aceite antes de cruzar. O sea, trampa mortal. Lo cual es muy curioso cuando uno acaba de revivir, pero saben a lo que voy. Ok, aquí está el cáliz. ¡Oh! A ti no te había visto. Eso fue un poco... Tengo que ver a mi alrededor. ¡Razal Ghoul! Estaría decepcionado. ¿Por acá? ¿Por acá? Tal vez no. Hace mucho tiempo, este fue el majestuoso salón del trono del rey peregrino. Ahora los demonios malvados acechan en los vacillos. El espíritu del rey debe estar muy apesadumbrado. Muy bien, muy bien. Está cerrado. Puedo activar cámara Dancy. Más historia. A veces se ve al fantasma del rey peregrino deambulando por estos pasillos o sentado, lleno de pesar en su trono. Busca su corona y quizá puedas invocarlo. ¡No! ¡No, no, no, ya, ya! ¡Uh! Creo que no fue buena idea activar cámara Dan en ese momento. ¡Uh! Muy bien. Voy a guiarme por nuestra pequeña luz tierna acá. Cuando se ponga de color rojo, es cuando debo atacar. Esto me recuerda mucho, ¿saben a qué? A Devil May Cry 1, cuando entramos al infierno. ¡Oh! Encontré la corona. ¡Oh! El castillo fue construido sobre un volcán inactivo. Esta gran compuerta es lo único que te separa de una ducha muy caliente. Ah, con que eso es lo que ocurre. Ok, tengo que ver qué viene en la otra parte porque tengo curiosidad. Esto se parece mucho al nivel 17, 18 de Devil May Cry 1. Ok, llevamos un 80... ¿Qué era eso? Es decir, llevamos un 85%. Tú te ves rompible, amigo. O tal vez no. Podría jurar que habría algo más. Esto es donde yo pienso... ¡Sí! Ok, tenemos la corona del rey, pero... ¿Qué habría allá abajo? Sir Fortescue, el más noble de mis cortesanos, el más valiente capitán. Oh, qué pena encontrarnos así, con el destino del reino en tus manos una vez más. ¡Santo cielo, Fortescue! ¿Qué pasó con tu mandíbula? ¡Qué mala suerte, anciano! Mira, el ejército de demonios de las sombras de Sarok se oculta bajo nuestros pies en esta misma montaña. Ahora mismo se preparan para invadir la bella Galo'in. Si queremos frustrar sus planes, debemos derribar el castillo que se envíe sobre ellos y abrirlas con puertas para liberar la lava. Ahora, puedo guiarte hasta la palanca de control, pero solo tú puedes activarla. Claro que es una misión muy riesgosa, incluso para un muerto. Seguramente cuando ese maldito sepa lo que has hecho, se encargará de que pases la eternidad en el tormento más atroz. Pero sé que estas cosas no significan nada para un hombre con tu voluntad de hierro. ¿Eh, Fortescue? Espléndido. Buena suerte, viejo amigo. A mí me encanta ese... ¡No! Yo no perdí el Cali, ¿cierto? ¡Uy! Nueva entrada del libro. Iba a decir como que... Obviamente a Sir Dan como que no le gustan mucho algunas ideas, pero todo el mundo lo toma como que está aceptando y es como un héroe y no sé. Es parte del encanto. Le decían rey peregrino el sabio. Pero el tipo puso a todo su ejército para librar la batalla contra los muertos vivos. ¡A tu mando! No veo mucha sabiduría en esa decisión. De algún modo se las arreglaron para ganar la batalla. Sin ti. Pero eso no salvó al rey peregrino que falleció unos días después, atragantado con un rabanito. Dicen que su fantasma aún se pasea por los salones de las ruinas encantadas por las noches, escupiendo trozos de rabanito. Creo que esta historia demuestra sin lugar a dudas que nadie debería comer rabanitos jamás. Yo creo que eso es bullying contra el pobre rey. En serio, para ser alguien muy sabio no merece ese tipo de fama. Ok, tenemos un área bloqueada. ¡Uh! Tenemos una runa verde que precisamente es lo que... La lava corre por todas partes, Irdan. El castillo está colapsando. Rápido, derrote a los golems de piedra y escape del infierno que se avecina. ¿Qué? Ok, este es un trabajo para... ¡Uy! Este es un trabajo para esta espada. Supongo. Ok. Oh no, oh no, oh no, Sirhaniel. Ahm. Ok, ¿por qué presiento que ustedes son invencibles y que la única forma de matarlos... Tal vez sea... ¡No, Sirhaniel! Creo que los tengo que arrojar por acá. Es lo único que se me ocurre porque no les estoy haciendo nada de daño. Ajá. Videojuegos, 1-0-1. ¿Sirhaniel? No, Sirhaniel. ¡Oh! ¡Ush! Por aquí. Tengo este tiempo para conseguir el Calis o... ¡Oh, co, 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 co. Tengo 85%, me estoy quemando el cuerpo. No me digan que tengo este tiempo Para derrotar a los enemigos restantes E ir por el cáliz que está por allá Tal vez ese sea el caso Los golems de piedra Solían ser la vanguardia en protección de castillos Y el rey peregrino fue uno de los primeros En comprar dos para tenerlos como guardaespaldas Siempre se dice que no hay que confiar En una tecnología de primera generación Cuando los golems empezaron a aplastar Todo en su camino Los fabricantes se vieron obligados A retirarlos del mercado Por desgracia el rey peregrino No recibió la nota de aviso Porque estaba muerto, claro Y sus golems siguen vigilando Y aplastando todo a su paso Esto me recuerda mucho a Castlevania Alerts of Shadow Ok, for this cube Corre Oh no 85% Creo que si es lo que tengo que hacer 97% Necesito uno más ¡No! Ya puse la ranura verde o lo que sea No estoy seguro para qué es esa ranura Y ya se me olvidó por dónde tengo que ir Es por acá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Chalis! ¡Oh no! Se me acabaron mis... ¡Oh no! ¡Oh no! Momento, tengo que irme del castillo ¿Pero para qué era la ranura verde entonces? ¿Para qué era la ranura verde? ¿Para qué era... ¿Para qué eras tú? No sé, botella... Ah, ¿para una botella de vida? Supongo ¡Portescue! ¡No, largamos de acá! ¡Ya tenemos el castillo! ¿A dónde tengo que ir? ¡Oh no! ¿A dónde tengo que ir? ¡Oh no! ¡El rescue! Aquí estaba, ¿no? ¡Oh no! ¡No, Cierro Ángelo! ¿A dónde tengo que ir? ¿Oh, por acá? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? ¡Rápido! El castillo está por destruirse Las puertas están cerradas Busca otro medio de transporte ¡Salta, Cierro Ángelo! ¡No! ¡Salta de... Ya tenemos... Sí, ya tenemos todo ¡Oh no! ¿Qué hay por acá? ¡Mi codicia! ¡No, muchachos! ¡Oh, más codicia! ¡Sí, gran! ¡Ah! ¿Me puedes expulsar? ¡Sí! ¡Ay, me encantó esto! Muy bien, vamos a ver cuál es nuestra recompensa ¡Uh! ¿Tú qué tienes para nosotros? Recuerden, nosotros le gustamos a esta chica ¡Hola, hola, forastero! Tengo un obsequio para ti ¿Por qué no cierras el ojo Y abres las manos? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Habría preferido una botella completa de vida que... Algo es seguro Solamente nos hacen falta dos Y Sarok ¡Te estoy esperando! ¡Oh, wow! Tenemos un barco fantasma Como en Devil May Cry Y otros juegos, obviamente Pero... Es el primero que viene a mi mente Y literal, se llama el barco fantasma Vamos por otro Kalis Pero espero que la recompensa sea mejor ¡Ay, Sir Daniel! ¡Ay, pobrecito! Y yo no me acuerdo ¡El gusano! ¿Acaso esta escena era tan épica en PlayStation 1? Quiero volverla a ver ¿Saben de que también tengo ganas? De volver a ver Medieval Resurrection Solo como para compararlo con... Obviamente el original y ahora este remake Capitán, creo que debería saber que hay un intruso en la nave Le he ordenado a la tripulación que registre la cubierta ¡Bien! Quiero ese perro sarnoso en el mástil Colgado de sus propias entrañas ¿Es necesario? ¿No podemos darle una buena paliza y arrojarlo en el próximo puerto? Todos los hombres de esta tripulación Son capaces de pasar a su abuela por la quilla Con tal de quedarse con algún diente de oro ¡Nada de palizas! Tráeme a ese marinero de agua dulce Y le arrancaré los ojos Me cae bien esa calavera Bastante... Polite Gentil La mayoría de la tripulación está bajo el mando de pocos oficiales Sin ellos serían como gallinas sin cabeza Muy bien Ustedes no cuentan como tesoros o si No, llevo 0% Sí, quiero leer sobre este nuevo enemigo ¡Wow! Casi llegamos al final de esta lista ¡Ese era un Jabberwocky! Y eso que se ve súper amigable acá Estos lobos de mar sumisos adoran saquear No se quejan ni cuando limpian los baños del barco Son tan obedientes que jamás se revivirían a sí mismos Sin que les den la orden ¡Oh, qué raro! Por alguna razón esto no está leyendo automáticamente Tal vez un pequeño bug ¡Ah! ¡Curioso! ¡Cámara Dan! No, ya no la puedo usar Y lo más curioso es que son otras calaveras Con quien estamos riñendo en esta parte Ah, tal vez un escudo Sí Pero entonces si ellos no me están dando puntos para el cáliz Tengo que ser un poco más cuidadoso ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Intrigante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Plataforma 101! ¡Oh! Y no tengo esa runa ¡Oh, wow! Ok, no tenía ni idea de este pasadizo Y aquí es donde tengo la runa azul Tenemos un nuevo pirata Espero que no haya tal bug Y esta vez podamos leer De qué se trata Bueno, sí podría leer yo Pero prefiero esta voz Genial La mano derecha del capitán pirata Aunque no tienen mano derecha El capitán los elige por una razón No le representan ninguna amenaza ¿Puedo leer ahora si el del Jabberwocky? Qué raro Presionó triángulo pero no hay lectura Ajá Runa de la luna Nada mal Me gustan mucho Los colores de este lugar En general El arte de este juego Me parece increíble Tan solo esta pequeña escena O sea Los colores dicen mucho ¿Saben? También ayuda a poner el tono del juego Sí que perdí vida ahí ¡Pero no, señor! No, infeliz Ok Ocurrieron malas cosas Así que Hay que ser un poco más cuidadosos 50% No estoy seguro De dónde saqué Ese 50% Ok ¿Puedo caer acá? Porque esto No, mentiras Claro que no Supongo que esa sería una forma de devolvernos Me encantan los colores de este lugar Vean eso Y con mi espada Me recuerda muchísimo Piratas del Caribe 1 Cuando Elizabeth está en el barco Malditos Piratas Oh, por favor Muy bien Muy bien ¿Es un secreto? Creo que... ¿Qué hay entonces en la otra dirección? Y más importante aún ¿Dónde está el cáliz? Curioso Curioso No No Sol No 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 Ok, 66% Tengo la impresión de que eso pudo haber sido mucho más elegante Hay algunos bugs El capitán del barco fantasma es más resistente que un mástil Necesitarás un arma un poco más potente que las de tu inventario Para lanzarlo por la borda O sea que es una pelea con truco Un rompecabezas en otras palabras Estoy preocupado porque en serio no sé dónde está el cáliz Espero que al vencer al jefe No se acabe el nivel ¿Cómo para activar esto? ¿Garrote? Oh, eso quiere decir que entonces voy a necesitar de esto No mentiras Ok, ya entendí Ya entendí Ajá Uno del garrote se agota Ok, ok 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 Wow, ¿qué es esto? Oh Interesante Muy interesante Muy interesante Wow, ¿qué fue eso? ¿Puedo volverte eso? No Ya sé lo que tratas de hacer Ajá Eso no contó como disparo Ok, me gusta esta batalla No No, qué torpe Oh, sí que gasté escudo con eso ¡Excelente! ¡Motin Mortal! Uh, ese es el final del nivel Pero videojuego Yo todavía no tengo meme Ok, ok, ok Momento Momentito Wazowski Todavía no tenemos nuestro Cáliz Ni siquiera sé dónde está Oh 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 Oh, no Oh, no Vamos a necesitar Nuestro amigo Cofre de bronce Cofre Escudo de bronce Ok Ok, puedo reclamar el cáliz Eso fue un poco torpe Pero podemos reclamar el cáliz Con esta poca Sirdanin, ¿qué está pasando? Uf Bueno, ya Creo que muy pocos entenderán Esa referencia Ay, lo tenemos muchachos Tenemos la gloria Oh, por Dios No, ese uranio Eso me pasa por acelerado Por ser un Acceleracer Supongo que... Ya podremos saltar acá Tenemos el cáliz Acabamos con esta sabandija Que era la última Y logramos pasar con nuestro último aliento 18 Creo que dos más El del centro Y el que está aquí Ya casi muchachos Ya casi Espero que la recompensa Valga la pena Como una botella completa De vida Regresaste Del escudo Solamente que Me caería bien Un poco de vida En este momento Pero gracias compañero Ok, Sarok Estoy un poco Delgado De vida Si es que eso tiene sentido Pero voy por ti Uh Uuuh